Estos locos, ninguno que llega, ni llega a Tapenguay, ni llega a Junior, ni llega a Koki, ni llega a nadie, ni ninguno de los peoros llega, hombre. Ve que vaina, hombre. ¿Cuántas veces? Uy, sabán, pero, joda, hasta que al fin apareciste, mi mamá. Con un atraso ahí, cabrón ahí, hablando de una vaina con un hermano. Oye, este es el man, el Koki, Junior, el niño, ¿qué? A ninguno, no he visto. Hasta aquí está el punto de encuentro. Mira, ve, quién viene y ve, hablando del Rey de Roma. Ay, ay, te vas a caer, le estoy leyendo periódico. Ay, ay, te vas a caer, viendo el tema de inseguridad, viejo, tappe, no joda. Sí, salió en el noticiero, el periodo de diciembre. Ya venía, va a caer, va a caer, mira, la inseguridad, mira, que está en toda parte, este es el país, ve. Y este es el man, juez, que me atracó a mí otra vez, este, man. Ya eso no es novedad, papi, ya estoy acostumbrado a ese desayuno. ¡Sí, se los vale! ¡También creílo! ¡Ah! No, pues qué, que buena esquina. Pero bueno, hermano, joda, pa' aquí, marica. Uno tiene que hasta de pila, man. Esto es lo que estamos hablando aquí, viste. Mira el periódico, mira el periódico. No se puede, no, yo me puede andar uno con un relojito, ni más. Ahí es que andar uno es pelado como el pollo. Mire, como siempre, está uno esperado y esperado y nada que llegue a la esquina caliente siempre. Sí, ahí llegó, ¿eh? Ya llegó. Cuéntame, bacanes, cuéntame, bacanes. Casi que no llegó, atrasado, atrasado. Porque siempre llegué. Venías a dos cuadras atrás y se le cae un billete a un viejito. ¿Un billete a cómo? De 20 barras se le cayó el billete a un viejito. Y el viejito lo estaba buscando. Hombre, y usted es tan caricativo, usted se puso en esto. Ah, qué buena. Estaba ayudando a buscar el billete hasta atrasado. ¿Cuál? Yo pisando el billete y el viejo a dónde es que se iba. No, 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 no. Si no te estoy diciendo que está la vaina tan maluca que el diablo en el infierno. Hombre, le puso cámara a la vaina. ¿De lo que hará? Se roba la candela. Oye, me están robando mucho. Mira, mira, por todas partes. Pueden poner cámara que los rateros no comen nada. Al contrario, hacen selfies a ti de la cámara. Vamos a restar a esta vaina maluca por el barrio donde yo vivo. La vieja mía iba a dar un pésame, un velorio, y le robaron el dolor. Se robaron el dolor que llevaba. No sufieron la otra, no sufieron la otra. Al paleta le mocharon el otro dedo y se lo robaron también. Ahí nos vamos muy lejos, nos vamos muy lejos. Un man tiró un tiro y la bala se perdió. Y me tocó llevar la bala porque la bala estaba perdida. Ya me la bala, la bala, mira. Esto es que me pico frío, carica. Una bala perdida. Una bala perdida. Me tocó llevar hasta la casa de ella. Me estaba perdida. Apartando aquí la charla, marica. No, verdaderamente que la bala es tan... Pero horrible, 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 marica. Pésima, pésima. La inseguridad. La inseguridad, papa, tú no me lo vas a creer. Esto me pasó, papa, con cartas. Es más, lástima que no tengo aquí la bala. Pero toca la plena que está demorando. Me han pillado a mí. ¡Quieto, quieto! ¡El billete! Y papa, no tengo plata, papa. Tú no sabes quién soy yo. Yo soy coqui. ¿Qué coqui? Ni qué nada, no. Ay, papi, yo soy el de un morgosteño. ¿Qué es un morgosteño? Y nada, el billete, el billete. Ay, papi, mira, ve. Y le saqué, no tengo plata. Claro. Papá, a ver qué es lo que hicieron los higüemadres. ¿Qué hicieron los higüemadres? Papá, han sacado un talonario, unas tarjetas de pagadiario. Ajá. Y me hicieron firmar una tarjeta por 300 mil pesos. Y los tengo ahora acá todos los días. ¡Ura! Dándole 6 mil barra diario. Se financiaron el atraso. Se financiaron el atraso. ¡Oh! No, y a mí, y a mí un man me dijo que me sacó con un cuchillo para que me dijo, déme su plata, bro, de Goyo. Y me dije, le voy a dar lo mío porque Goyo no está trabajando. Ay, 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 ay.